Y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local entregó equipo e insumos valorados en un monto de 46.650 dólares para beneficiar 14 iniciativas productivas de Santa María Ostuma en el Departamento de la Paz. Esto como parte del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso y Comunidades Solidarias Rurales. El FIDL está para servirles, para trabajar de la mano con ustedes y cumplir con el compromiso de unir esfuerzos para apoyar el desarrollo de toda la población sin hacer distinciones de ningún tipo y con el principal objetivo de apoyarles en la construcción de su propio desarrollo.